Una serie de reuniones con empresarios, turoperadores y estudiantes de turismo de Santa Cruz en Bolivia sostuvo la delegación iquequeña que durante cinco días estuvo de visita en ese país en un viaje de difusión y promoción del destino Tarapacá. En la ciudad de Santa Cruz se realizó una completa presentación de las bondades que ofrece nuestra región al turista boliviano y de las novedades que se espera puedan disfrutar en la próxima temporada. Este acercamiento lo tenemos con Iquique desde mucho tiempo que venimos trabajando pero ha sido muy bueno que ustedes realicen esta tan importante actividad en Santa Cruz. Yo creo que con la conectividad que hay, con las posibilidades que tiene la región de Tarapacá y Iquique tenemos que tener un mercado activo en lo que es traer clientes a Iquique. Es un relacionamiento muy importante y necesario. De partida hay que saber que Santa Cruz es el lugar con mayor dinamismo de Bolivia, es la región agroindustrial por excelencia y es una región que tiene capital, que tiene capital humano y que tiene mucha posibilidad de generar justamente una demanda turística y que llegue a nuestra oferta turística de Chile porque aquí está la demanda. Hoy podemos decir que esa conectividad ha aumentado, hoy tenemos conectividad desde La Paz hacia Iquique y desde todo Bolivia hacia ese destino y pronto vamos a tener vuelos directos desde Santa Cruz directo hasta Iquique y eso ya serían siete frecuencias semanales. Los representantes de las distintas instituciones y empresas privadas que participaron de este viaje señalaron que esta es una excelente forma de incrementar el flujo de turistas bolivianos, muchos de los cuales aún ignoran las bondades de nuestra región. Yo no conocía Iquique recientemente, en el mes de abril conocí, me encantó, me enamoré, es por eso que ahora hemos traído a nuestros estudiantes acá a este workshop que es de Iquique con la idea de que ellos podamos nosotros planificar desde la parte académica viajes misionales a lo que es Iquique y también poder realizar proyectos en conjunto que nos permita unir el turismo de Iquique con Santa Cruz, Bolivia en este caso. He escuchado mucho que la gente solicita ese destino, no sabía por qué, también por los negocios. Entonces, mostrándoles estos videos, las empresas que hay allá, yo creo que la gente se va a animar más, entonces va a haber más flujo. El desarrollo, el conocimiento de otros destinos turísticos, todo lo que es el inventario turístico de la zona y Iquique tiene un potencial increíble, yo realmente no lo conocía, pero por lo que podía apreciar es muy grande y entonces eso es muy positivo para los chicos porque sus perspectivas se amplían, su horizonte se desarrolla mucho mejor. La delegación también pudo conocer los atractivos de la ciudad de Santa Cruz, uno de los cuales, el Parque Huembé, impresionó favorablemente a los visitantes nortinos. Tenemos un aviario, un mariposario, una área de tortugas, de monos y después tenemos también un museo, pantano, o sea, tenemos una combinación, como les mencionaba, entre educativas y recreativas. Maravilloso, o sea, realmente para nosotros que somos del norte de Iquique, que es desierto, que también es maravilloso, pero esta es una experiencia espectacular. Yo creo que es la forma como poder indicarles y promocionar a la gente del norte que vengan para acá. La visita a las ciudades de La Paz y Santa Cruz contempló una serie de ruedas de negocios, así como recorridos por los medios de comunicación del vecino país, ampliamente motivados por conocer la oferta turística de Tarapacá. ¡Gracias!